¿Todavía no se ve en YouTube? Ahora sí, ya está saliendo ya. Sí, a ver... Arrancamos ya. Venga, arrancamos. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta nueva sesión de abogados contra la crisis. En esta segunda sesión, la verdad es que es un auténtico gustazo porque, bueno, pues después de... No porque se haya hecho de rogar, pero sí que, bueno, yo a nivel personal es una... Tenía ganas de que estuviera... Una estrella del rock, puedes decirlo. Una estrella del rock. Y bueno, la verdad es que contamos con nosotros uno de los emprendedores ahora mismo de referencia dentro del sector jurídico. Él nos va a hablar de, bueno, de su proyecto y de otros muchos proyectos que tiene en marcha. Él es Josep Kohl. Él ha tenido, pues una... No sé si larga o corta trayectoria. Eso nos lo va... Depende del punto de vista con el que se mire. Pero sí que es verdad que él ha hablado mucho de... Bueno, pues de las dificultades que ha tenido y de... Bueno, no tiene pelos en la lengua. Yo creo que vamos a aprender muchísimo a lo largo de esta sesión. Nos va a hablar, pues eso, cómo lanzó su proyecto, las dificultades que tuvo, cómo montó su equipo, cuáles son, bueno, pues las claves que para él han sido básicas para terminar con buen pie su proyecto y determinarlo de lanzar. Y todo esto, evidentemente, en dos contextos yo creo que muy delimitados. Uno es el sector jurídico. Es un contexto bastante especial, que es el nuestro. Y luego, pues otro también, que es la crisis. También ha habido más crisis, ¿no? Y Josep nos va a hablar de ello. A él le tocó vivir la crisis del 2008, 2009. Y bueno, yo creo que ahora, como viene otra crisis, pues yo creo que nos va a ser muy interesante los consejos que nos pueda dar y su visión. También tenemos con nosotros Ricardo Oliva, que es, bueno, pues entre los dos, entre Ricardo y un servidor, pues estamos intentando poner nuestro granito de arena en este proyecto, Abogados contra la crisis. Y entre él y yo, pues vamos a moderar, a dirigir esta conversación. Josep, bienvenido. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Josep, lo primero de todo, cuéntanos un poco, muy brevemente, cómo empieza esto de Red Points. Mira, es maravilloso, amigos, que estemos entre abogados, porque entonces ya nos entendemos. La abogacía, cuando vino la crisis del 2007, se fue a tomar por saco. O sea, donde cobraba 6.000, yo que he ejercido 15 años, donde cobraba 6.000, ahora te pagaban, si pillabas 1.200, eras el líder bambu, ¿no? O sea, vino, no, es verdad, vino una crisis donde, hostia, anterior, yo me acuerdo en el 2002, 2001, 2002, hostia, que de 2004, que vivíamos los abogados, vivíamos de cine. Las cosas como son. Hacías un contrato y cobraba 2.000 euros. Y claro, de repente, en mi caso, vino una crisis anterior a la actual. Yo era abogado de propiedad intelectual y vino lo que fuera piratería. Claro, mis clientes eran compañías de discos, bueno, todo lo que es el contenido, ¿no? De repente, pues, piensa que las ventas de discos pasaron, pasaron en dos años de una piratería del 20 o el 30% a una piratería prácticamente del 98. en el cine del 93, del 83, perdona, y el libro de 56. Claro, esto para mí fue maravilloso porque, claro, yo empecé a bajar facturación, cosa que nos pasó a todos los abogados. Empezamos a bajar facturación, a bajar facturación y aquí está el kit que yo quería decir, abogados contra la crisis, el kit clave, que es, de repente, te das cuenta que tras 15 años trabajando como un chino, te das cuenta que tu firma de abogados, tu marca, no vale ni un duro, o sea, ni tus propios abogados quieren acciones gratis de tu propio despacho, ¿no? Y eso también me hizo pensar porque digo, hostia, me vino la crisis y digo, bueno, pues ahora os hago a todos socios, os reparto acciones de la compañía, no estaba mal, estábamos facturando bastante dinero, pero claro, me di cuenta dos cosas, una, que un abogado es un artesano, o sea, que el día que dejas de teclearle al ordenador no cobras, ¿no? Y entonces eso rompe nuestro plan de jubilación con 45 años, que tenemos en la mente loca, pensamos, porque claro, un abogado, si no te pones a trabajar, está claro que un artesano quiere decir que el día que dejas las manos, o sea, que un abogado, o sea, tal como está el patio y con lo que nos da la mutualidad de la abogacía, podemos estar ejerciendo con 80 años o 75 años, y no es broma, ¿no? Y después me di cuenta que mi empresa Asesoría Jurídica de las Artes, que estaba el número 3 en todos los diarios de despachos de propiedad intelectual de España, pues trabajábamos, hostia, que no valía un duro, ¿no? Y en estas dos cosas es donde empecé a pensar, decir, hostia, tengo que buscar algo que el día que yo me vaya, mi lápiz, venga otro y lo compre, o sea, que las acciones de mi lápiz valgan, porque no nos engañemos, ni las firmas de grandes despachos valen un duro, nadie pagaría un duro por el top 10 de abogados, ¿por qué? Porque en el momento que el abogado, que es el que tiene la confianza con el cliente, se va, pues sí, igual hay 10 firmas, pero muy pocas firmas se sostienen, porque es un trabajo muy personalista, muy artesano, y claro, y a mí esto me hizo pensar, me dijo, hostia, me veo trabajando con 80 años y sobre todo dando de comer a una marca que es mi lápiz que no vale un pavo, que no vale un pavo porque no la quieren ni regalada tras 15 años, piensa que yo tenía editorial de libros propia, asesoría jurídica de las artes, yo llenaba el Palau San Jordi, hacía eventos en el Palau San Jordi, o sea, que no era una marca, bueno, y en todo eso entonces se me encendió la antenita de decir, ostras, tengo que estar atento a buscar, y entonces empecé a interesarme por el mundo de la emprendeduría. Cosas positivas, que estamos en un sector que nadie se me enfade de la abogacía, pues que se va a quedar ahí, es maravillosa porque han pasado, yo desde que empecé a hacer Legal Tech 10 años y todos mis amigos, grandes abogados, están en el mismo sitio, quiero decir, con un teléfono esperando que le llamen, el que más innova tiene una web desactualizada y el que ya hace AdWords ya, es la hostia, ¿no? claro, en este entorno, viendo uno de los principios básicos que hay que tener para hacer una buena startup, que es, primero, que un tailandés pueda ser cliente nuestro, o sea, la idea que vayamos a desarrollar, o sea, si es una idea nacional, encontrar gasolina es difícil, ¿no? Y entonces, tenemos que hacer una empresa que un tailandés pueda ser cliente, ¿vale? Y otra, que gane dinero mientras duerma, lo que rompe el artesanismo, hostia, tengo que ganar dinero mientras duerma. Y bueno, y en esta cosa pensé, ostras, pues, vale, y otra cosa, y después, que solucione un problema mundial, ¿no? Tú tienes que ir a un ascensor y cuando estás en el ascensor con tu vecino le dices, ¿qué estás haciendo? Hostia, he creado una empresa para luchar contra la piratería mundial, hostia, el vecino ya se pone cachondo, ¿no? Y dice, oye, mola, ¿no? Esto, esto, esto está guay, ¿no? Cuando tienes estos elementos, en este sentido, pues, había un problema a solucionar, que era la piratería mundial, y sobre todo, la eliminación de contenidos ilegales en internet. Claro, esto, si lo haces a mano, que es como yo empecé, ¿no? A ver, ¿quién es el servidor, no? Le envío un email, archivo la respuesta, claro, piensa que cuando yo dejé el día a día de RedPoints, estábamos eliminando 100.000 contenidos al día, eso es que en abogacía es imposible, redactar 100.000 cartas que llegan, se archivan, ¿no? Bueno, y en este caos es donde pensé que si creaba una empresa con tecnología, pues, esto podía ser un negocio, ¿no? Y aquí empezó mi vía crucis por el desierto, mi vía crucis, y ahí nació RedPoints, ¿no? Evidentemente, no tenía ni idea de desarrollar tecnología, aunque como vosotros, abogados, sabéis lo que tenía que hacer, ¿no? El otro día estuve hablando con uno que le dio una idea de digitalizar un proceso, ¿no? jurídico, ¿no? 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 El momento que tú dices digitalizar servicios jurídicos, pues, en ese momento eso es un negocio, si es un servicio que es un problema mundial, es mundial, y si es así, ya tienes un proyecto donde la gente puede meter gasolina, ¿no? Que eso es absolutamente clave, ¿no? Porque para montar, piensa que yo empecé con 3.000 euros y metimos 57 millones de euros en inversión privada y ahora tenemos 300 tíos en Barcelona y 40 en Nueva York. Claro, ¿cómo se crea esto? Se crea creando unas bases para que alguien se ponga contento y tenga ganas de poner dinero. Deciros una cosa, yo estoy en la comisión del Colegio de Abogados, a los cuales adoro, pero cuando hablo con ellos te das cuenta, no, porque yo creo aún que el abogado va con su maleta y tal, pues mismo, pero eso está muerto, amigos, eso está muerto y entonces hay un campo libre porque todo el mundo va hacia allá con su maleta, ¿no? Pero los que vamos hacia el otro lado que es digitalizar servicios jurídicos, hostia, nos va a ir de narices como lo hemos demostrado, ¿no? Montamos una empresa de gestión de derechos de YouTube, cumplía los dos permisos, los dos, porque si una persona, un tailandés veía un vídeo mío, yo cobraba de la publicidad y después, mientras yo dormía, la gente veía mis vídeos, por tanto, cumplía los dos principios clave de la Legal Tech, ¿no? Porque la gente monta Legal Tech, no, es que yo hago una cosa, pero es, no, una cosa que es para los juzgados de Cantabria, pues no, tienes que hacer uno que sea para los juzgados de Norteamericano, Tailandia, Singapur y bueno, y en este caos, pero este caos también muy solo, porque yo monté la Legal Tech número uno de Europa, pero es que no hay más, somos cuatro, los que hacen los aviones y somos cuatro, ahora ha salido una que hace los contratos y claro, por eso yo ahora, mi futuro es, es a hacer de Ángel, de Business Ángel de Legal Tech, vamos a crear un fondo de inversión de Legal Tech, porque hay una oportunidad clarísima, mi hija no va a ir al abogado para nada, los testamentos, que lo tuvo que hacer una persona, que no era abogada, que le envíe un beso, testamenta y la gente ya no va a explicarle que no quiere dejarle a su mujer, no sé qué, a un abogado y pierde una mañana, entonces todo lo que sea digitalizar es donde estamos, una cosa importante también y con esto acabo que se esté pegando un rollo, una cosa importante, toda esta crisis, evidentemente ha habido temas muy negros, pero es una oportunidad, una oportunidad para, por un lado, poner freno de mano, eso está claro, decir, oye, basta ya, porque también te deciros que los despachos abogados como negocio es el gran engaño del planeta, yo estuve en varias firmas, dicen, si usted trabaja 15 años le haré socio de un despacho, y llegas allá y te dan tres acciones de algo, y dices, bueno, esto es una, quiero decir, también es un gran momento para tirar el freno de mano y hacerte dos preguntas, una, yo quiero trabajar para mí o para otro, quiero ser emprendedor o no, y después otra cosa, me quiero jubilar con 80 años o no, ¿no? Porque si eres abogado, tal como está el patio y con lo que vamos a vivir, si no viene el COVID-25, hostia, nos va a tocar trabajar con esa intensidad, ¿no? Yo creo que la Legal Tech es la gran oportunidad para los abogados actualmente, y me callo. Mira, Joseph, RedPoints desafió el sistema establecido en cuanto a la defensa de la propiedad intelectual, porque lo que hizo fue plantear una eliminación de contenidos ilegales en internet, de piratería, de manera automática y digitalizada, trabajo que antes de vosotros lo hacían básicamente o exclusivamente los abogados. Ahora, se reducen los costes con vuestra propuesta y se facilita que el cliente pueda tener una oportunidad de aprovechar los mismos beneficios o, en todo caso, de disfrutar los beneficios de una empresa que ofrece un servicio digitalizado y obtiene un resultado bueno o más bueno. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Se puede automatizar, se puede digitalizar desde tu opinión cualquier servicio jurídico? Tú entiendes que hay servicios jurídicos que son commodity y que fácilmente se puede, por ejemplo, testamentos, divorcios, pero ¿se podría, en tu opinión, digitalizar todos los servicios jurídicos y cómo pasamos de una idea, idea legal, a un modelo de negocio rentable y escalable? ¿Cómo saltamos a un plan de negocio que funcione y empezamos a emprender con, digamos, con una perspectiva que nos lleve hacia el éxito? Bueno, lo primero que tenemos que tener, no sé cómo decirte, el tema de, claro, es que yo, yo particularmente, precisamente, Redpoint, lo que hacía era eso, ¿no? Era un servicio que enviar una carta a un abogado podría estar entre 300 o 200 euros a mil euros, hay gente que cobra por un burofax mil euros, claro, estamos hablando de que nosotros lo bajamos a 0,01, ¿sabes? yo creo sinceramente que lo primero que hay que tener es coger un servicio, también los abogados se obsesionan siempre con la parte de la botella que está vacía, ¿qué quiere decir? Vas con un abogado y te dice, pero esto de Redpoints, de los 100.000 contenidos, ¿cuándo usted ha tenido problemas con uno? que no hemos tenido, pero quiero decir, de todos los servicios jurídicos, hombre, ahora yo no sé, no me veo un robot haciendo un juicio, no me veo, no lo veo, pero sí que veo, por ejemplo, pues que, pues te podría decir que para cerrar una empresa no necesites un abogado, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Y no necesites, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer automatizando, automatizando recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, todo el tema este de lo que están colapsando los juzgados, de accidentes, hay cosas pequeñas que se puede hacer con tecnología, ¿no? Porque se puede poner los datos en un sitio y eso hace un mención, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con tecnología. Yo particularmente creo que todo lo que son defensas de derechos, por ejemplo, nosotros ahora, nuestra nueva compañía vamos a hacer un producto de fake news, pues ahí hay un problema mundial, ¿no? Un problema mundial que es que la gente da información que no es veraz, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se puede empezar a hacer, algunas cosas se harán a mano, otras cosas, o sea, la tecnología no es de 0 a 10, esto es muy importante, o sea, tú, por eso tienes que tener un equipo de operaciones, nosotros, la gente que, yo te lo digo, cuando veas un emprendedor que dice, yo todo lo que hago con Machine Learning, Machine, Machine, Magic, lo hace todo automático, está mintiendo, o sea, hay cosas que no hacen las máquinas y que tienes que ir, tienes que ir detrás, ¿no? Esto es una guerra de guerrillas, y yo creo que ahí es una gran oportunidad precisamente por eso, ¿no? Para digitalizar, para automatizar, y yo creo que, por un lado, ¿qué haría? Si tienes una buena idea, dos, buscarte un tío que haya subido el 8000, no es que yo quiera ser mentor de nadie, no es la idea, pero buscar un tío que lo haya hecho, que es lo que yo hice, con Didac Lee, y ahora con Javier Asarta, o sea, tener mentoring, o sea, la gente quiere subir el Himalaya y no ha subido nunca a la montaña, coño, llévate un Sherpa que te diga por dónde, ¿no? Es como el viaje este que he hecho, ¿no? Que crucé el desierto del Gobi solo, por el poder, yo iba con unos tíos que me iban diciendo, ¿no? Yo creo mucho y también es, mira si es maravillosa la Legal Tech, porque la mayoría de abogados, como los médicos, no escuchan los consejos y entonces eso hace que la panacea sea más grande, ¿no? Porque los abogados somos muy tochos, o sea, no va a venir nadie, yo soy de Girona, ¿no? Y en Girona hay un dicho de no vendrá ningú a Dirmus Luquendafé, ¿no? No vendrá nadie a decirme lo que tengo que hacer, Y esto los abogados lo tenemos y entonces aún es más, si tú vas, si tú por ejemplo me propones una idea, la limamos y empezamos a trabajar que yo se la diga a un tío un ascensor y se ponga que me gusta. Nos ponemos a trabajar y yo estoy convencido de que eso lo, hombre, igual tenemos que montar algún equipo de operaciones, empezar a trabajar los sábados, bueno, etc, etc, pero al final todo es digitalizable, yo estoy convencido de que todo es digitalizable. Tampoco hablo de sustituir el hombre por la máquina, pero para enviar una carta o para hacer una demanda tipo o para decir yo tuve un accidente aquí, 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 y que te haga un Mesh & Brat y te dé un resultado, joder, esto, yo, hay cosas que no deberían de ir a los juzgados, que ya se debería hacer, cuántos pleitos, ya sabes cómo ha ido, ¿sabes? Entonces yo creo que esto te es una oportunidad, ¿no? Por tanto, mentoring y sobre todo meterte en el desierto de la legal tech, yo creo que es un gran momento, gran momento para emprender, si los grandes despachos lo han intentado y no han podido, si es que hay una oportunidad de oro. Bueno, a ver, como estás hablando de muchas cosas que probablemente te íbamos a preguntar, a mí, de todas las cosas, de todas las reflexiones que he venido teniendo pues para tenerte aquí delante, ¿no? A mí una de las cosas que la tengo bien señalada es el tema de la tecnología, pero desde el punto de vista de la formación o del enfoque que debería tener un abogado, ¿me explico? En general, el sector jurídico, es decir, el sector de la abogacía concretamente, parece que tradicionalmente está reñido con la tecnología, ¿no? Entonces, claro, parece como que hay otros sectores donde es más fácil emprender, porque ahora mismo las startups pues son startups donde la tecnología tiene un peso muy importante y en el sector de la abogacía, como digo, el abogado, digamos, de ese noventa y tantos por ciento de abogado, digamos, que se pelea todos los días, pues no tiene un background, una formación y demás. ¿Cómo salvamos o qué aconsejarías tú para salvar ese gap si crees que es un gap? Ahora mismo, ¿eh? No te hablo de hace diez años o hace quince años. O sea, porque yo, yo no sé, yo tengo un poco la sensación que en el sector pues se habla mucho de, pues esto, ¿no? De Legal Tech, dentro de Legal Tech se habla de muchísimas cosas, ¿no? De Machine Learning, de tal, del Blockchain, de todo esto, que todo esto, todo esto está muy bien, es lo que viene, pero claro, claro, eso lo que muchas veces nos lleva a los abogados es, bueno, pues a esto que ocurre en marketing, ¿no? El síndrome del objeto reluciente, ¿no? Se habla de Blockchain, pues yo me voy a formar en Blockchain, aunque no sé muy bien para qué. Se habla de tal, me voy a formar de esto y tal, pero no hay, no hay una, desde mi punto de vista no hay una formación, digamos, global o de negocio, oye, esa reflexión más estratégica de, porque al final todo esto son herramientas, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de la idea y analizar muy bien la idea, que lo has contado de una manera muy sencilla, pero esto era así ahora y hace 40 años, o sea, te lees los libros de, los libros de marketing de hace 30 años y te dicen lo mismo, o sea, que al final es muy de base, aquí lo que está fallando o lo que está cambiando es el entorno, entonces, ¿tú qué aconsejarías a un abogado desde ese punto de vista en cuanto a su relación con la tecnología para poder emprender, para poder poner en marcha ideas? O sea, es un tema de rodearse de un buen equipo, es un tema de formarse en negocio y reflexionar sobre ello y luego ver la tecnología desde otro punto de vista, es una mezcla de todo, ¿cómo lo hiciste tú? Mira, te voy a poner, acabo de escribir aquí un ejemplo, por ejemplo, ¿no? No sé si los super... Sí. CreaTueEmpresa.com Vamos a poner un ejemplo y una idea. Nadie nos la robe, que ya tenemos a 33%, ¿vale? CreaTueEmpresa.com Ahora que se va a... Te respondo y después entro en CreaTueEmpresa.com A ver, zapateras y zapatos, yo evidentemente ahora estoy fichando el CTO, que es el tío que hace la tecnología de la compañía y es como fichar un fontanero, ¿sabes? O sea, llegas allá, uff, 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 ¿sabes? Es muy complicado, es muy complicado y yo es uno de los grandes errores que he tenido durante mi carrera como emprendedor, ¿no? Primero, que allá y fuera hay gente mucho mejor que tú, ¿no? Pero pongamos este ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo dinerito, ¿no? ¿Eh? Acogemos y hacemos CreaTueEmpresa.com ¿Vale? Que esto no existe. A día de hoy en España no existe, ¿vale? ¿Tú qué haces? Estás en ascensor. ¿Qué hacéis? Ricardo, tal, ¿qué hacemos? Hostia, he montado una empresa para hacer compañías por internet. No has de ir a notar, no has de ir a... no has de ir a un abogado, tal, y es un 70% más barato. Hostia, esto ya dices, coño, me gusta, ¿no? Porque podemos hacer empresas en todo el mundo, directamente desde tu ordenador y ahora se estarán robando el nuevo vídeo, ¿eh? CreaTueEmpresa.com ¿Vale? ¿Para esto qué necesitamos? Necesitamos, por un lado, una página web, ¿no? Y necesitamos que el pedido de esa página web, porque al final el cliente ¿qué va a hacer? Un formulario. Yo soy Josep Coil, tengo un grupo de música y quiero hacer una productora. Entonces va haciendo un formulario, ¿no? Sería un formulario y en el momento que hace el formulario al cliente le llega un email diciendo en dónde tiene que ir a firmar su notaría más cerca, ¿no? Mira si es fácil, ¿vale? Vale, entonces necesitamos una tecnología que saque de la página web la información, que la ponga en los documentos necesarios y que te geolocalice un notario lo más cerca de tu casa, ¿no? Sería eso, ¿no? Vas o menos, ¿no? De nuestro negocio. Sería, esto sería un negocio, hombre, sí, porque empezaríamos con España, pero al final haríamos, pues si tú quieres crear una empresa en Filipinas, haríamos un negocio interesante, ¿no? Y después cumpliría al principio dos, hombre, lo cumplirá porque mientras nos estemos luchando entran tíos que están pagando en tu página web o mientras estamos durmiendo un tío de Australia que quiere crear una empresa en España porque quiere haber un chiringuito de surf, pues ha entrado aquí, que lo haremos en inglés, create your company, ¿eh? Y, claro, esto, tú dices, y ahora os hago una pregunta, ¿vosotros sabéis los procesos que debería hacer la tecnología para hacer una sociedad? Perfectamente. Los estatutos, o sea, te lo imaginas lo que tiene que hacer la tecnología, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Pues coger el nombre del tío que me ha puesto en un formulario, meterlo en los estatutos, a partir de aquí y tal, hostia, el primer estatuto, como no nos fiamos de la tecnología, ni sabemos, pues la revisamos, ¿no? Bueno, pues vale, sábados, jódete, los sábados y jódete los domingos mañana, pero llega un momento que la vas afinando y oye, cuando tal, cuando sea un tío de no sé qué, tal, la geolocalización, al principio lo haremos a mano, ¿no? Diremos, a ver, ¿dónde vive? Calle Mallorca, ¿no? Y le diremos al notario, oye, hazme el egipcio, que yo también quiero cobrar el notario, o sea, aquí cobramos de todos, o nos metemos un notario en casa, que están de aquí, ¿sabes? Y hacemos, o sea, ¿me entiendes el tema? Entonces, al final, que es otra de las luchas que he tenido, ¿no? De digitalizar los servicios de notaría, he hablado con muchos notarios sobre eso y tengo un gran amigo notario que no he conseguido convencer, pero el creatoempresa.com, que es un ejemplo muy claro, estoy convencido de que tú sabes los procesos, vas a un tío de tecnología y le haces el mapa, le dices, mira, esto tiene que ir a tal, que son unos estatutos, el notario lo quiere de esta manera, vale, piensa que, por ejemplo, la tecnología, ¿qué hace? Pues si es en francés, pues lo ha de traducir en francés, o sea, al final, si lo pones en papel, en mapa, ¿no? Yo que he cruzado el mundo en moto, vas a un roadmap y dicen, cuando llegues a Checosukurk, gira a la derecha, 15 kilómetros, le haces un roadmap y al final, el tío de la tecnología te lo hace, vale, cuando llegue la información, va a unos estatutos, necesitan una IE, entra un bot en la página web de Hacienda, hace la solicitud, la solicitud, o sea, o vas a, ¿qué pasará? Al principio, Hacienda te dirá, oye, tío, no me toques las narices, ¿vale? Pero llegará un momento que será la gran victoria de creatoempresa.com que Hacienda te dirá, oye, chato, conectemos la tecnología con Crea, porque yo no puedo estar todo el día pendiente de Crea, ¿no? Que esto es lo que pasa. Claro, cuando tú estás empujando, yo, por ejemplo, con Facebook no me pasó, pero con YouTube, yo eliminaba tantos vídeos de YouTube al principio, ¿no? Y iba al formulario, lo rellenaba, que al final YouTube me dijo, oye, tío, vamos a conectar RedPoints con esto, ¿no? Con YouTube, porque yo no puedo estar toda la vida atendiendo al señor RedPoints, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Cuál es el trabajo? Que al final tu tecnología esté conectada con Hacienda y que te pasen los impuestos de actividades económicas automáticamente. O sea, ya eso se hace automático. El notario, aquí te doy una pista, amigos, mira si vamos bien. El notario, nos iremos, vamos a ver cuál es el pueblo tenemos internet, cuál es el pueblo más despoblado de España. Por ejemplo, Calatrava de los Otores. En Calatrava de los Otores hay un notario y nos cogeremos el coche, iremos a ver ese notario y le diremos, oye, mira, a partir de ahora vas a trabajar para creatuempresa.com, ¿no? Te llegarán los... Claro, ahí está la clave. Al final lo que haces es hacer equipo, el de Altapuerca de no sé dónde está, que no vende una acta, y al final haces un equipo y llegará un día que tendrás un notario sentado en tu mesa porque creatuempresa.com es un cohete, es un cohete y cuando vas y al final dices, ostras, voy a hacer una ronda, ¿no? Hago una ronda, la publicamos en expansión, ¿no? Crea tu empresa, la empresa que ha creado este año dos mil compañías en España, una en Italia, veinte en Italia, dos en no sé dónde. Esto es un negocio que te mueres y esto es una máquina de hacer pasta porque de repente un día haces, ay, ya se aguanta, se aguanta automáticamente. Tendremos tíos de operaciones, gente que estará vigilando, que no se equivoque. También otra cosa, Ricardo, la gente dice, ostia, pero si un día, ahora seguro que los abogados que nos están viendo están diciendo, pero si un día la máquina se equivoca, se equivoca y envías unos estatutos que no es, pues oye, no pasa nada. ¿Por qué? Porque un emprendedor de Legal Tech no juega de cuatro, juega de nueve. O sea, no en el fuera de juego, pero vas un poco en el fuera de juego, que no en el fuera de juego, pero quiero decir, cuando creas tecnología de cosas que no existen, hombre, te sacas un buen seguro y responsabilidad y ¿qué puede pasar? Que el tío que es la productora musical, le hemos hecho mal, oye, se lo volvemos a hacer todo como un señor, quiero decir que al final y sobre todo lo que tienes son buenos equipos de operaciones, equipos de operaciones que son el chino de los platos, ¿os acordáis del chino del circo de los platos? Pues es el cocinero, pues que oye, que no salga nada, que no salga mal. Al principio, dirás, ostia, estoy aquí todas las noches a ver una constructora a la otra constructora, pero claro, al final metemos un autobús que sea crea tu empresa y le dices, ostia, pues yo no tengo pasta, ni tengo ganas de ir a buscar abogado y mejor dicho, no conozco ningún abogado porque soy de alta puerca, no conozco a nadie. Ostia, entro en tu empresa, me atienden, todo con bots porque sabes que ahora puedes poner un WhatsApp, ¿no? Yo atendía, bueno, atendíamos, atiendes por WhatsApp que le contesta una máquina muy amablemente, ¿no? Y si no, un hombre, si no hay problema, pero me entiendes, al final vas bajando el nivel de respuesta, ¿no? Si es un 70, ¿no? A mano, ostia, un 70, un 65, nunca será un 0, nunca será un 0 porque al final siempre tienes que estar controlando sobre todo por temas de responsabilidad civil, ¿no? Pero oye, señores, crea tu empresa punto com, más claro el agua. Pues, mira, Joseph, nos saludan desde Ecuador, Colombia y amigos de aquí de España también, siempre fiel el amigo Jaime Zanz, bueno, y entre otros compañeros. Mira, tú has dicho algo interesante que me lleva a la siguiente reflexión y rápidamente te lanzo una pregunta. Resulta que cuando conversas con los compañeros de profesión, muchos coinciden, confunden PyME con startup. ¿Una PyME es una startup o no? Yo entiendo que una startup es una institución humana diseñada para crear productos y servicios en condiciones de extrema incertidumbre, cuyo objetivo, cuyo objetivo, cuyo objetivo final es cambiar el mundo, ¿no? Cambiar el mundo o resolver un problema cuya solución no sea obvia. Entonces, evidentemente esto también supone un riesgo en cuanto a la inversión y, bueno, una utilización de tecnología, etcétera, ¿no? Yo te pregunto desde tu experiencia personal, tú coincides con esta definición de startup, ¿cómo definirías una startup y aterrizando, ¿qué es una startup legal desde tu perspectiva? Una startup legal, la diferencia entre una empresa normal y una startup es que en la pyme se aumenta la facturación un 20% en un año, Claudia, estoy hablando, vieja, o sea, en una pyme se aumentan el 20% de la facturación en un año, se van a comer y se lo van a celebrar, ¿vale? En una startup un 20% al año estás muerto, ¿por qué? Porque basas en inversión privada, ¿no? Por eso yo me acuerdo que en un despacho o sea, hemos crecido este año un 15%, vamos todos a comer. Claro, una empresa en Redpois pasamos en un año de 1 a 10 millones de euros, eso es un cohete, o sea, una startup es un cohete, es una empresa de alto crecimiento, ¿por qué? Porque tienes una buena idea y no quieres, y la tienes que escalar rápido y segundo, que un inversor lo que quiere ver es esto, un inversor lo que quiere ver es una línea que vaya para arriba, ¿sabes? Evidentemente yo es la diferencia, ¿no? Lo que hablábamos de artesanía y lo que hablábamos de startup, una startup si no multiplicas tu facturación por un 200%, ya no eres una startup, eres una pyme, eres una empresa normal, pues esto, un artesano, un tío que vende camisetas, no, una startup es una empresa normalmente tecnológica, escalable, que un tailandés puede ser cliente que lleva tecnología, y que sobre todo como lleva gasolina privada, pues o creces un 200% al año en facturación o estás muerto. Encantado, a ver, vamos a ver, Josep, miro una, otra de mis, otra reflexión que también, bueno, pues dándole muchas vueltas me gustaría trasladarte. ¿cómo se puede hacer una startup basada en un modelo de negocio que sea escalable, escalable, teniendo en cuenta las barreras, digamos, jurídicas, en el sentido de, bueno, yo te he contado mi proyecto fuera de micrófono, claro, tenemos una delimitación que es la legislación española, como mucho la legislación europea, entonces, claro, los problemas, digamos, que es un poco lo que tú traslades, es decir, tienes que resolver un problema, tener una idea, resolver un problema y que sea escalable, que sea escalable a nivel mundial, o sea, no escalable en una zona concreta, sino que tú puedas estar resolviendo el mismo problema a un cliente en Tailandia, ¿no? Claro, cuando hablamos de startups jurídicas, claro, yo la reflexión que me hago es que entiendo que habrá que definir o identificar cuáles son esos procesos que son jurídicos que hay que resolver con un criterio jurídico que sea escalable, que tampoco hay tantos, ¿no? Entonces, ¿cómo, claro, cómo resolviste tú ese problema? Porque, bueno, tú al final resolviste un problema jurídico y un problema jurídico que ahora estáis resolviendo a nivel mundial, pero con legislaciones diferentes, ¿no? No sé, no sé... Entiendo, Porque esto es algo que a la hora de emprender, a la hora de diseñar tu proyecto de startup, cualquier abogado que pueda pensar en procesos que sean automatizables, claro, hasta cierto punto se va a encontrar o se puede encontrar en mayor o menor medida esa barrera, ¿no? No sé si para ti eso es una barrera. No, 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 es una barrera. Es una barrera. Lo que pasa es que, por ejemplo, todo lo que se puede ver en internet es mundial, ¿no? Hay unas leyes y hay una lógica, ¿no? Si tú vendes algo ilegal en una... Estoy hablando... Estoy hablando... Si tú vendes todo lo que son servicios por online, pues evidentemente hay unas normas internacionales, incluso un just naturalismo, Una lógica, ¿no? Pero también hay importante, ¿no? Lo que hablábamos de jugar de nueve, ¿no? O sea, nosotros jugamos de nueve. ¿Qué le ha pasado a las plataformas de coches? Pues que se han encontrado países que no han podido. Vale. Pero es evidente, es evidente que las legislaciones vienen hacia nosotros. Te pongo un ejemplo. La empresa de fake news. La empresa de fake news es evidente que WhatsApp me va a poner dificultades. Me va a decir, yo no quito nada de WhatsApp, pero ¿tú crees que WhatsApp no acabará quitando fake news? Acabará quitando fake news. ¿No crees que acabará quitando vídeos de porno de niños? Es que la legislación, igual, ahora no la tengo a mi lado, pero la voy a tener porque son cosas de justnaturalismo. Es un tema lógico. Si tú solucionas un tema lógico, el tema de crear tu empresa, hombre, en este caso sí que lo tendrías que adaptar a cada país. Bueno, en este caso sí que para hacer una empresa panameña, no, panameña no, francesa, pues en este caso sí, pero al final es decirle a la tecnología las diferentes, pesquisas que tiene una empresa para hacerlo en París, pero tampoco le veo, tampoco le veo mucho problema. El tema de las legislaciones, te voy a hacer un caso muy, muy gracioso, lo que hablamos de mentor, ¿no? Yo cuando empecé la compañía me decían, me preguntaban si era legal, oye, esto es legal, esto que haces, es legal, ¿no? Los abogados siempre con la legalidad, ¿no? Es legal, esto es legal. Y entonces me acuerdo que con mi mentor me lo dijo en junio y me dice, tienes que ser profesor de universidad en derecho para que la gente se crea, que esto es legal, o sea, es legal, pero después es que la gente se lo crea, ¿no? Y bueno, pues entré en la Universidad de Derecho de Girona, de Girona, ¿no? Yo creo que es un poco, a ver, evidentemente crea tu empresa no vas a tener problemas en ninguna, igual necesitas en Indonesia un socio local, necesitas ciertas cosas, que ese es el trabajo que tendrás que hacer, ¿no? Pero yo creo que particularmente cuando te encuentras un, mira, no te vas a encontrar un impedimento legal, eso no te lo vas a encontrar, te vas a encontrar una, ¿cómo se llama esto? Que no hay legislación, ¿no? Que no está legislado. Un vacío legal, dices tú. Una laguna jurídica, ¿no? Sí, ahí sí que te puedes encontrar en determinados negocios, te puedes encontrar una laguna, porque no haya gente pensado en eso, ¿no? Pero está claro que hay determinados negocios que ya la legislación te lleva, porque yo soy pro taxi y pro tal, pero te das cuenta cuando viajas por el mundo que es que yo estaba en Australia, en el desierto de Australia, perdido, cogí al Uber y me venía un tío, ¿sabes? Es que al final, y yo soy pro taxi, pero al final dices, hostia, es que contra esto no se puede luchar, lo aguantarán unos años, pero es que claro, es que no estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de que en moto te quedas tirados en parafols de tal, en una cuneta y llamas al Uber y en diez minutos tienes un tío, ¿no? Exacto, exacto. Pues mira, ¿sabes que, bueno, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de su Secretaría de Estado y de Digitalización e Inteligencia Artificial está trabajando el anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de startups? Claro, aquí lo cierto es que las startups son, hablamos de empresas emergentes, de base tecnológica, que pues el día de hoy la regulación que básicamente se encuentra incorporada en la ley de apoyo a los emprendedores y su internalización, pues poca cosa ha hecho, ¿no? Ha creado la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, las sociedades de formación sucesiva, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto no es suficiente, incluso se puede decir que estas medidas que existen el día de hoy para los emprendedores, incluso son medidas de carácter anecdótico, porque no promueven el emprendimiento, no entienden la lógica de las startups tecnológicas y bueno, pues en esa perspectiva yo te pregunto, ¿es necesario una ley de startups en tu opinión que tenga en cuenta, por ejemplo, el incentivo a la contratación de talento, la reducción de barreras administrativas y fiscales, la simplificación de trabas administrativas y bueno, y el acceso a las inversiones y financiación? ¿Crees que por allí deben ir los tiros? ¿Se debe regular? ¿Cómo se debe regular? Lo primero, ¿qué han conseguido los taxistas? Vengo del otro ejemplo, ¿no? Un movimiento asociativo fuerte. En el mundo de emprendeduría no hay nada, hay algunas asociaciones, pero no hay nada, no hay nadie. Yo estoy en Barcelona Tech City, que es una asociación que defiende, pero bueno, hay un poco de todo también, ¿no? Pero yo creo que un sindicato, pero sindicato en el sentido más profundo no existe, ¿no? Yo creo que es necesario una asociación que creo que debe haber algo, pero yo no la he visto nunca, es eso, ¿no? Saliendo ahora asociación española de emprendedores del mundo, ¿no? Oye, creo que no hay, no hay, no lo hay, no hay alguien que salga defendiendo los derechos de los emprendedores, que los emprendedores somos los agricultores del campo, somos el paso uno, sin nosotros no hay fiesta, amigos, ¿sabes? Sin inversión, muy bien, pero sin nosotros no hay fiesta. Yo creo que falta, falta, yo por ejemplo uno de los proyectos que tengo y que estoy hablando con Barcelona Tech City, bueno, estamos ahí, pues es crear un huerto de legal tech, ¿no? Al menos que cuando alguien que quiera crear un legal tech vaya a un sitio que no sea una aceleradora con ánimo de lucro, ¿no? Que sea un lugar donde te encuentres pues gente que ha subido un 8000, mentores, bueno, que te encuentres toda la organización especialmente para legal tech, ¿no? Que es un sector pues complicado, hay, como os he dicho, tengo la idea de crear, que nadie me la quite, ¿no? Pero encantado de crear un club de inversión de legal tech, ¿no? Abogado, si tú no te quieres digitalizar, invierte un tío que digitaliza, ¿no? Porque ese es el futuro, ¿no? Yo creo que hace falta, hace falta, pues mucho, hace falta alguna asociación que en Barcelona la hay, pero digo, más sindical en ese sentido, ¿no? en la ley en la ley en los derechos de los emprendedores, ¿no? Hay muchos problemas, abogados que juegan a dos bandas, ¿no? Que ahora es abogado del fondo, pero soy tu abogado, pero ahora me hago del fondo, no sé, hay bastante protección, ¿no? En ese sentido, pero bueno, ahí os lanzo otra idea, el sindicato de, sindicato es una palabra, no sé, pero un poco, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora he hecho un proyecto, un grupo, sí, sí, que es el teléfono rojo del emprendedor, que podría ser así, ¿no? He hecho y... ¿Una asociación de Legal Tech? Sí, yo creo algo más profundo cuando hablas de derechos y tal, ¿no? De gente que defienda los derechos de los emprendedores, ¿no? Y que actualmente, pues, estamos en una situación muy complicada, por ejemplo, ahora, ¿no? Pues no hay paro, no hay ayudas, no hay una información, no hay un lugar donde esté toda la información, de todos los créditos que puedes pedir, de todo, creo que hay mucho, 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 bueno, que allá algún día encontraremos a alguien que tenga la fuerza, pues, para, pues, para ponerse en ese tema, ¿no? Que es rentable, porque yo las asociaciones de emprendedores que estoy estoy pagando dinerito, ¿eh? O sea, que no, que quiero decir, que es otro negocio, otro negocio, ¿no? Pero sobre todo, como el sindicato de camioneros, ¿no? Pues algo así, ¿sabes? Luego, luego otro, otras, otro tema también, que sobre el que me gustaría preguntarte que, bueno, que quizá en el sector jurídico tenemos una especial dificultad más agravada con respecto a cualquier otro proyecto de startup, es el momento, y es también preguntarte sobre si tú te encontraste también en ese punto, y es, ¿en qué momento te diste cuenta que necesitabas financiación, ayuda, apoyo? O sea, es decir, ¿cómo fue ese proceso, digamos, desde que nos has descrito al principio de la charla, ¿no? Es decir, tengo una idea, tengo claro, voy a resolver un problema, bueno, tu plan de negocio, por lo menos mental, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, yo, yo esto, teniendo en cuenta las barreras que tengo, las barreras que tengo en mi sector, las barreras que también podemos tener a nivel personal, ¿no? De formación y demás, pero, ¿cómo, cómo, cómo resolviste tú ese tema? Sobre todo siendo abogado y en un entorno, entre comillas, hostil, ¿no? Por así decirlo. Si quieres crear una startup, necesitas gasolina privada, no se puede crecer como hemos crecido con RedPoints, que por cierto, aquí he hecho un homenaje, no sé si la he visto, puesto la bandera que, cuando hice el récord nacional de distancia en solitario, Ruta al Paraíso, esta es la bandera que llevé con el logo de, bueno, con la simbología de la empresa. Lo primero, lo primero que tenemos que tener en la vida, en general, muchos abogados no lo tienen, es un plan, ¿no? Si tenemos un plan de que queremos jubilarnos con 55 años o queremos crear una empresa que el día que yo me quiera ir alguien me la compre, ¿no? Ese es el principio, eso se tiene que hacer con dos cosas, una foco, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo hago esto, hago lo otro, juego tal, o sea, entonces, a partir de aquí trazamos un plan que es decir, vale, vamos a crear esta startup pero actualmente no vives de ella, por tanto, vamos a empezar a migrar los ingresos, o sea, vamos a empezar a bajar tus ingresos de tu actividad profesional como abogado y vamos a intentar ganar dinero con startups, con tu startup. Yo no creo en startups que no monetizan desde el minuto uno, no creo. O sea, yo estoy convencido que hacemos, perdonad la miseria, hacemos creatoempresa.com, hacemos campañas de AdWords y en 15 días estamos haciendo sociedades. Eso es así. Por tanto, en 15 días lo hacemos a mano porque nos llega todo a mano, lo tenemos que hacer todo a mano, pero en 15 días estamos cobrando pasta. Vale. En el momento en el momento que ganas dinero con creatoempresa.com para mí una startup que tiene previsión de digitalizarse, que no hay nadie en el mercado, entre comillas, que es novedoso y que cumple los principios, para mí eso ya vale entre 250 y 300 mil euros. Si estás facturando, si el primer año logramos facturar con creatoempresa 100 mil euros, digo, para que la gente tenga unas escalas, es una empresa que puede estar rondando el millón de euros de valoración para mí. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer varios pasos. Montar una ronda, primero hay que hacer la family friends, poner cachondo a los amigos, abogados, sobre todo, que vean en esto un negocio y que te metan dinero porque ¿cómo se hace esto? Dirán, hostia Pepe, ¿cómo se hace? Mira, esto es muy fácil. Una ronda de inversión tiene un principio y un fin. Quiero decir, en la family igual no, pero una ronda de inversión tenemos que poner, por ejemplo, 1 de octubre. ¿Vale? El 1 de octubre abrimos una ronda. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a comunicar, tengo por aquí algunas notas, ¿vale? Tenemos que empezar a comunicar que creatoempresa.com el 1 de octubre abre ronda de inversión. Tenemos que salir en la expansión el 5 días y en todos los diarios económicos, ¿vale? Pero como la que vamos a hacer también es una family, ¿vale? Es una family, lo que vamos a hacer es empezar a utilizar las redes sociales como una herramienta profesional. Yo no entiendo la gente que no utiliza las redes sociales. Yo he conseguido dinero en Facebook. Si tú a partir de hoy dices creatoempresa.com Ostras, pues hoy he estado con el abogado José Coll y me ha dicho no sé qué. Hola, estoy en el AVE, tal, hostia, hoy me voy a ver, venga, tal. Claro, tú tienes que explicar tu historia, no donde esquías, tienes que explicar tu historia de emprendimiento por Facebook. Cuando tú explicas tu historia de emprendimiento por Facebook, tu entorno, tus amigos, saben que creatoempresa.com. Cuando hagamos la primera empresa de un italiano en España, haremos una nota de prensa que diga creatoempresa.com, abre el mercado italiano y se te ve a ti haciendo una fiesta, comiendo un italiano, por fin, abrimos el mercado italiano, tal. Claro, cuando creas un ambiente de positivismo, de que estás cachondo, de que te pones cachondo, de que tu entorno, primero, el Juan, el contable del banco, te llama y te dice, oye, no necesitas un director financiero, porque estoy de mi empresa hasta los cojones. Un abogado que está ya, que llevan 10 años prometiéndole que le van a dar una acción que no vale un duro de su despacho de abogados, Johnny & Flights, que no le pagaron duro, pues ese tío te va a llamar y te va a decir, oye, Ricardo, oye, no necesitarás un abogado para crear tu empresa, joder, qué idea, tío, oye, que sepas que tengo 15.000 pavos, tío, va, déjame, dame un poco y entonces empiezas a poner lo que se llama la ronda y tú dices, hombre, tienes que esperar al 1 de octubre, pero venga, te hago, te hago, te hago una de estas, que quieres 15.000 pavos, 15.000 pavos, nota de prensa, primeros inversores en crear tu empresa, se cierra el 1 de octubre, el 30 de enero, cuidado, crear tu empresa, se está cerrando, claro, creas un ambiente, que dices, hostia, primeros inversores en tal, primeros inversores confirmados, si me llamas a mí, si me llamas a mí, somos colegas, pues dame 500 eurillos, va, 500 eurillos, 1.000 euros, va, porque tal, hombre, tendrías que dar porque la idea es mía y entonces dices, hostia, el business angel, entra en la, no sé qué, entiendes, y creas un rollo, hostia, puta, esto va, lo vamos a petar, hostia, un italiano, un francés, un alemán, se abre el mercado alemán, tal, no sé qué, creas un ambiente, que al final, tu entorno, y si no, me vas a dar la razón, te va a llamar un día y te va a decir, te va a llamar tu amigo, te va a decir, Pepe, qué pasa, oye, qué es tal, hostia, crea empresa, lo estamos petando, oye, mira que tengo 20.000 eurillos y tal, oye, guárdame 20, venga, 15, 20, 35, seguimos, y este es el ambiente, entonces, cuando, cuando lo haces con una agencia de comunicación, que vale 400 euros, puedo daros, no, y entonces, nos obligamos a cada 15 días, enviar una nota de prensa, sea lo que sea, sea lo que sea, cada 15 días, sea lo que sea, crea tu empresa, crea la primera empresa en las Islas Canarias, me da igual, y tú, como emprendedor, explicas tu vida, cuál es tu vida, es tu sueño, que es jubilarte con 55, que es creatuempresa.com, estás encantado, claro, esto generas, por un lado, haces que talento venga hacia ti, porque el mundo de abogacía es gris, es ingrato, es lo peor, porque los abogados, hemos tenido gente trabajando, sin cobrar, muchos años, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vas creando un, crea, hostia, tío, qué tal, hostia, Vía Ricardo, tío, le va como un tiro, tío, le va como un tiro, crea todo, entendéis el sistema, ¿no? patatatatata, y después, primero, hacemos la family friends, qué es lo que tú necesitas, para que ya vengan los business angels, que es, hostia, aquí, sus amigos han puesto dinero, si han puesto dinero, hostia, su propia familia, y entonces, aquí empiezas a entrar, y bueno, y esto, y esto, hay una regla sagrada, que es, que tu empresa vale, ¿cómo va? En función del crecimiento, coges lo que has facturado, el último mes, lo multiplicas por 12, y pones un ratio, de 5 a 11, y eso es lo que vale tu empresa, en la facturación, y entonces, claro, si tú has crecido mucho, porque crea tu empresa, pues puedes multiplicar por 100, claro, y ahí de repente, tienes una regla sagrada, que ves lo que vale tu compañía, y a partir de ahí, pues a meter gasolina, es que no se concibe, no se concibe, una startup, sin un, primero, si el emprendedor no trabaja, 100% eso, si su vida no es eso, porque qué más vamos a hacer, vamos a decir un domingo, pero esto lo haremos con chavaos, hola, estoy en el despacho, hostia, estoy disfrutando, venga, ACDC a tope, oye, estoy en tal, crea tu empresa, estoy un domingo, pero lo estoy disfrutando, buenas tardes, crea tu empresa, salimos en octubre, eso es lo que la gente, eso es lo que la gente, yo quiero meter pasma, yo quiero meter dinero, yo ahora voy a montar una nueva empresa, y ahora hago un poco de publicidad, en mi anterior empresa, multipliqué por 20, tú sabes lo que es multiplicar por 20, 15.000 por 20, a ver, cuánto es, tenemos una calculadora por ahí, no lo sé, no te oigo, unos 200.000 euros, 15.000 por 20 es más, ¿no? No, no, son 300.000, ah, no, no, 15.000 euros por 20, pues eso, 250.000 euros, bueno, pues claro, ahí está un poco la, claro, esto es lo que tú vendes, ¿no? Sobre todo vendes, has de vender tu historia de emprendimiento, te estás emprendiendo, estás en tu vida, estás en el viaje de tu vida, entonces, todo eso viene, y sobre todo la gasolina, al final la gente, que diga lo que quiera, hostia, el coche este está loco, pero al final buscas tíos, que han cogido una moto, y la han llevado a Nueva Zelanda, que han cogido una empresa, que sabes que tienes valores, que eso es otra empresa, que tienes valores, que no dejas, que esto podemos hablar también, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que si tú creas una oria, alrededor de CREA tu empresa, la gente pone dinero, y si no, al día. Eso. Mira, mira, Joseph, primero, el emprendedor pone dinero de su bolsillo, después vienen los Family Friends, después el Business Angels, y ahora viene la parte más interesante, el capital riesgo, el Venture Capital. Cuando llegue ese momento, nos puedes contar tu experiencia, de alineación de intereses, entre los inversores de capital riesgo, y en este caso el emprendedor, y luego, ¿en qué momento hay que tomar la decisión de desinvertir? Porque en tu caso, entiendo que tú estás, tienes una participación minoritaria ahora, ¿no? Ya vendiste el grueso de tu participación. ¿Cómo ha sido ese proceso de inversión y desinversión, en Red Points? Bueno, lo primero que yo te aconsejaría con CREA tu empresa, es que vayas a buscar dinero lo más tarde posible. ¿No? Entonces, claro, yo cuando fui a buscar, la Family Friends, ya tenía oficina, ya tenía 5, 6, 7 trabajadores, tenía una marca, tenía clientes, tenía grandes clientes, y claro, entre más tarde vayas, pues, pues mejor. Yo es un, yo es una de las cosas que, que, que te aconsejo, ¿no? Evidentemente, esto es un juego. Si tú pones, Ricardo, 15.000 euros en mi compañía, yo te tengo que dar una salida. ¿Cuál es la salida? Cuando entran los fondos, pues a partir de aquí, pues hay lo que se llama secundaris, y entonces puedes ir vendiendo cromos, ¿no? Pero realmente, claro, cuando ya empiezan a venir los grandes fondos, es cuando la, la partida del, cuando la partida del, del emprendedor se empieza a acabar. También te digo, porque hay un principio que yo no comparto, pero es así, ¿no? Quiere decir que cuando llega esto, pues vienen los inversores, y bueno, ya pues traen a gente que tiene más experiencia que tú, y, y ya está, ¿sabes? Y esto es un juego, somos arquitectos, nosotros construimos andamios. También te digo una cosa, si tú vas pidiendo 15.000 euros a tus amigos, pero les dices que tú te quieres jubilar aquí, que no vas a vender la, no, tú haces una empresa para después que venga Facebook, bueno, venga quien sea, ¿no? En nuestro caso fue los propios inversores, pero tú tienes que dar salida a tus, a tus, a la gente que pone dinero, y ese es el juego, ya está, ya un día, pues que viene alguien, le interesa tu trabajo, por ejemplo, crea tu empresa, pues viene un gran despacho de abogados, y dice, oye, Ricardo, ¿qué vale esto? Coges, o lo vendes, o, bueno, ahí está, claro, ahí está la jubilación, tu jubilación es crea tu empresa, y las acciones tienen un valor, y viene un tío, pone el dinero, y se lo lleva, y ya está. Te digo, ya está, pero para mí no fue fácil, yo me hubiese quedado en Redpoint, no me, no me avergüenza decirlo, yo me hubiese quedado toda la vida, y mira, que llevo mi escudito, y llevo mi banderita, yo seré Redpointer siempre, incluso estoy creando una empresa que estoy convencida que un día se volverá a enganchar, pero el juego, hace que viene gente, y dice, oye, este tío, pues, no ya las ideas, no, no sé qué, queremos un presidente extranjero, y bueno, estas cosas que yo no acabo de entender, se hacen, y lo respetas, te pegas una mariscada, y a otra cosa. Ya te has retirado entonces, ¿no? No, no, yo voy a salir, en agosto, no sé cuándo, porque con el coronavirus, pero yo voy a salir con una empresa, que nos vamos a dedicar a la eliminación de contenido de internet de personas, y vayan ahorrando, señores, vayan ahorrando, que abrimos ronda. Bueno, vamos a ver las preguntas que hay en, en YouTube, vamos a ver, bueno, aquí está preguntando Jaime Sanz, Jaime Sanz preguntó, ¿y quién te ayudó a dar los primeros pasos tecnológicos? Que es un poco lo que yo te pregunté en algún punto de la conversación, ¿una empresa o fuiste autodidacta? No, el tema tecnológico tienes que meterte en la selva, en el mangrove, en la locura, de meterte a buscar un tío que te haga la tecnología, ¿no? Y bueno, eso yo al principio fue mi viacrucis, tuve muchos problemas, y al final encontré una... Vale, vale, perdonad, está mi hija, la verdad es que estoy trabajando y haciendo, trabajando tanto que por... No, vale, perdonad, el tema de la tecnología, el tema de la tecnología es como ir a buscar un tío que te haga las obras en casa, ¿no? O sea, es como... Te coge, te satigua, ¿no? Y yo en este caso no soy partidario de externalizarlo, no funciona. O sea, tener... Lo que pasa es que, bueno, al principio, bueno, encontré un tío de fuera, tuve muy mala suerte al principio, es que el CTO es la clave de una empresa tecnológica, me salió muy mal, tuve un tío que hizo la tecnología que montó una empresa paralela, o sea, me pasaron absolutamente de todo que ahora estoy ahí escribiendo, pero bueno, y al final encuentras al tío, ¿no? Y encontré a la persona que era un externo, después vino y después vino gente que dijo que teníamos... Es complicado, pero al final lo que tienes que coger es jugártela e ir a buscar a uno, ¿no? Y esto se hace pues pidiendo referencias, no trabajar con gente desconocida, trabajar con gente que te puedan decir, pues mira, esta persona pues hace estas cosas bien y bueno, con referencias, ¿no? Como dicen, y esto es verdad y es un principio muy asqueroso, pero que es contrata despacio, despide rápido, ¿no? Y esto es un poco así, o sea, sobre todo contrata despacio, Porque te viene un tío, ah, yo sé hacerlo y tal, y ya sin tener ni idea pues le pones, ¿no? Pero bueno, es el kit de la cuestión, ¿no? Ahora estoy trabajando, que sepáis, pues con una, uno de los proyectos que estoy ayudando es, es eso, ¿no? A crear como una, un colectivo para que la gente le sea fácil encontrar un informático, ¿no? Por ejemplo, otra de las carencias que hay, ¿no? Muy claramente, sí, es muy claro, el tema de, me ha gustado lo que has dicho, el CTO es una persona clave en una empresa legal tech, totalmente, esencial, Joaquín, con lo que dices tú, Joaquín, no, no es, un abogado no tiene que saber de tecnología, porque no vas a saber nunca, ¿no? Igual que uno de tecnología no va a, no va a saber nunca de derecho, ¿no? Yo creo que zapatero a sus zapatos, eso, y los valores del rock, ¿no? Que es lealtad, libertad y respeto, libertad, el valor de libertad empresarialmente es, déjalo trabajar, y santíguate y que te lo haga bien. Dime, Ricardo. ¿Tenemos más preguntas, me parece o no? Estaba mirando ahora, bueno, hay alguna reflexión, pero bueno, yo creo que lo has aclarado, sobre el tema de la, de la limitación territorial, ¿qué hacemos? María Teresa, ¿perdona? ¿Ha salido algún candidato que quiere hacer, crea tu empresa o no? ¿Cómo vamos? Pues seguro que alguien, seguro que alguien ha salido, aunque no lo quiera decir. Estamos calientes, queremos un dinerito, hay alguien que lo va a hacer, que me llame, que me dé un 25%, seguro que hay, seguro que hay alguien que, que lo tiene, que lo tiene en la cabeza. Vamos a ver, aquí, bueno, hay una, dice María Teresa, es brice, nosotros somos abogados, eso significa que hay que invertir en tecnología, y que lo hagan los expertos, dice David, dice David Pérez, servicios jurídicos no son siquiera uniformes en España, donde el mercado está fragmentado, dice, ejemplo, derecho sucesorio, desde luego, de primeras veo pocos nichos escalables en el sector legal, bueno, tú lo has aclarado, como veis, bueno, hay, hay reflexiones de, bueno, de que a lo mejor no está tan claro, pero, pero yo creo que lo has, lo has, sería maravilloso acabar esta conferencia, y que algún abogado, y que algún abogado creara, crea tu un tal, y que todos los participantes pusiéramos 200 euros, a ver qué pasa ahora, hola, venga, vamos, venga, venga la hostia, a ver si sale uno, y hacemos una comunidad de abogados contra la crisis, que saque un proyecto, ya te imaginas que abogados contra la crisis, saca un proyecto, que los propios oyentes, ponen 200 ñapos, y a ver qué pasa, hombre, mínimo, vamos a poner, 500 euros, va, porque, 500 euros, sí, pero, pero, pero sin registrar alguna blockchain, ¿eh? Sí, 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 yo creo que lo de blockchain, bueno, por ejemplo, conozco una empresa, que hacen el tema de, de etiquetas, blockchains, y hay cosas, pero bueno, también una cosa importante, que lo que no entiendas, no te metas, ¿sabes? Yo en esto lo tengo muy claro, ¿no? me piden, yo he invertido en varias empresas, y cuando me vienen con cosas que no entiendo, es que no puedo, porque es que no entiendo, ¿sabes? Crea tu empresa, lo entiendo, me viene, me viene uno de nuestros clientes de hoy, y dice, oye, pon dinero aquí, a ver, dame un porcentaje que la dirías mía, ¿no? Pero, pero bueno, que si me dice que ponga dinero, pues esto lo entiendo, ¿sabes? Habría que buscar el emprendedor, pero esto se entiende, ¿no? Es decir, vale, ir a, ir a crear una empresa, de un tío de Albacete, que no quiere, ni quiere ir a un notario, a un abogado, y explicarle su vida, ¿no? Pues, pues bueno, pues puede ser una buena idea, ¿no? Bueno, aquí hay, aquí hay compañeros que están diciendo que los ponen, ¿eh? Digo, lo de los 500 euros, o sea que, hay alguno que quiere, solo pedimos una cosa, al emprendedor, le damos seis meses para dedicarse en exclusiva, a Crea tu empresa, o sea, lo del pluriempleo, no, pero, pero me he quedado un poco con la idea esta de, que yo creo que es muy interesante de decir, bueno, pues si tienes que definir, tienes un proceso jurídico que solo funciona en España, pero hay algo parecido en 20 países más, pues es ajustar los procesos, o sea que realmente tampoco, no debería ser complicado, desde el punto de vista de la identificación del proceso, luego evidentemente la parte tecnológica es otra cosa, ¿no? Y ahí es donde, pero bueno, sí que es verdad que hay reflexiones un poco en, en sentido contrario, pero vamos. Con una web traducida a muchos idiomas, creo que, si es una cosa consistente y tal, podría venir que un tío de Berlín, que tiene 19 años, pues entra y te hace una empresa alemana, al final la gente joven, es que mi hija no le digas que vaya a un notario, porque no va a ir a un notario, perdón, a un... A un abogado. A un abogado, ¿no? Yo en ese sentido sí que creo, sí que creo y... Sí que creo que se puede digitalizar y hay muchas cosas, sobre todo también de defensa de derechos, que también estamos en el otro punto, ¿no? De defender derechos de personas, que es donde yo ahora estoy yendo, ¿no? De todo lo que es el derecho, defender el derecho de imagen en internet, defender... Bueno, yo creo que después está al otro lado, ¿no? Defender todo lo que está pasando en la red, ¿no? De ilegal, ¿no? Porque la red es un... Es eso, ¿no? Ahora, Josep, mira, se dice que de cada 10 startups, 9 no viven o no duran más de 3 años. Entonces, ¿qué le dirías, en pocas palabras, a un emprendedor de Legal Tech, para que tenga en cuenta que estas son las estadísticas, ¿no? Bueno, es un año. Dicen que 9, solo... O un año, ¿eh? Un año, un año. Yo lo que le diría es, es que aquí el ser humano, el Homo Sapiens, ahora lo estamos viendo, con el tema del coronavirus, tiene un problema grave, ¿no? Y es que no escucha, ¿no? Y yo creo que tú no puedes emprender una empresa tecnológica si no tienes a alguien que te ayude. Y estoy siempre en lo mismo, pero yo tengo un programa de mentoring, se llama Pesadilla en tu startup, que hacemos Skypes y después hace una donación a una ONG. Y ya te digo, de 10 llamadas, no, pero de 10 llamadas, 7, te das cuenta que estás hablando con él y que no va a cambiar, que es lo que se llama el emprendedor maño, ¿no? Que no va a cambiar ni un gramo su business plan, ni su idea, ¿no? Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que la gente quiere subir el Everest sin haber subido una montaña en su vida y eso no se puede. Pues, Josep, un poco para ir terminando, sí que me gustaría un poco, pues una, que nos contaras un poco cuál es tu visión un poco más concreta de la situación actual en cuanto a la posibilidad de emprender siendo abogado, ¿no? La situación actual me refiero a lo que viene, a raíz del COVID y, bueno, es un poco desde tu punto de vista, ¿no? Yo creo que, claro, yo tengo un problema muy grave y es que soy muy positivista y aparte a mí se me han caído acuerdos de inversión, he perdido mucho dinero, o sea, me ha pasado de todo, como a todo el mundo, pero yo creo que todas estas cosas son una oportunidad para, primero, plantearte si tú eres feliz en tu trabajo porque cuando las cosas se ponen malas es cuando ves a la gente, ¿no? Ves si tu jefe te trata bien y yo creo que es un gran momento para ver si tú lo que quieres es emprender, si para darle un giro, yo estoy convencido que muchos abogados que me estén viendo, estoy convencido de que yo les puedo triplicar la facturación en un año si nos ponemos a hacer las cosas adecuadas. Claro, si la gente sigue esperando que le suene el móvil y repartiendo tarjetas en los cócteles, eso ha pasado a la historia, ¿no? Y yo creo que el COVID, si yo veo cosas positivas, veo por un lado que gente pueda tomarse un tiempo para saber que quiere ser de mayor, esto es muy importante porque estamos metidos en un aborigen que vamos muy rápido y yo lo que diría es que gente que se vea que puede perder el trabajo, que vea que está en una situación, que pare, que se haga su caminito de Santiago, que se haga su viaje, que pare las máquinas, aunque el entorno no te deja parar porque la pareja, oye, pero bueno, intentar parar y después yo creo que en la Legalteca hay una gran oportunidad para ganar mucho dinero porque el sector no se va a mover, o sea, por mucho que hagamos charlas de Legaltec, la mayoría de gente le entrará por aquí y le saldrá por allá, ¿no? Que lo respeto, pero eso es una oportunidad porque los abogados somos muy cuadrados en ese tema, ¿no? Hay abogados que son íntimos amigos míos que les ha bajado la facturación un 70% en los últimos 10 años y siguen sin hacer nada, entonces, yo creo que es una gran oportunidad para cuando esto acabe o en el propio confinamiento reflexionar y darle un giro a tu despacho, aunque sea con servicios físicos, de crear, crea tu empresa, de crear punto com, no sé, yo creo que hay que darle un giro y bueno, la situación es complicada porque es contagiosa, la enfermedad, hablemos claro, ¿no? O sea, yo que tengo una asociación de cáncer infantil que hemos recaudado 5 millones de euros, el cáncer son 9,6 millones de euros, ¿no? Es muy grave lo que está pasando, pero no hay que desanimarse y hay que tirar hacia adelante, ¿no? Y yo creo que es un gran momento para emprender, será un gran momento para emprender. Sí, pues, Ricardo, ¿quieres tú comentar algo, una reflexión final antes de cerrar? Bueno, por mi parte, solo agradecerle a Joseph por compartir con nosotros su experiencia en este lapso de tiempo, seguro que después que terminemos la charla, muy seguro, estaremos montando entre todos creatuempresa.com, ¿no? Oye, a ver, un momento, Ricardo, ponme orden, regístrame el dominio a la que cuelgues, que no haya ningún listo, ¿eh? Pero hagamos una prueba. Vamos a ver. No, es que yo como pienso en grande, pienso en gordo y esto es mi problema, sería genial que Abogados en Crisis fuera ese sindicato que hemos hablado a nivel de conclusión, que fuera un teléfono de emergencia y que de Abogados en Crisis salieran proyectos que nosotros fuéramos capaces de buscar financiación para esos proyectos con este fondo de inversión de Abogados en Crisis. O sea, imagínate lo que podríamos hacer. O sea, imagínate que de una charla sale una empresa que da trabajo a gente con creatoempresa.com. Yo, ojalá, tiremos hacia adelante. Otra de las cosas que quiero decir y ahora más es a todos los abogados que me estén escuchando, todos los abogados y compañeros, tengo este móvil, yo llevo dos móviles, uno es el teléfono rojo, esta es una línea que es pública, me puedes llamar. Si crees que te puedo ayudar a digitalizar sin ánimo de lucro, yo no quiero ganar dinero con nadie, cualquier cosa que creas que yo pueda ayudarte, aunque sea quedar con tu despacho y subir en la moral de la tropa, yo he encantado de aportar mi experiencia tanto como aventurero, porque como sabéis he cruzado, tengo el récord nacional de distancia en moto desde Barcelona, Nueva Zelanda, y yo todo lo que pueda ayudar a los compañeros a tirar hacia adelante, contar conmigo, tenéis mi teléfono, está publicado en internet, es el teléfono rojo del emprendedor, lo que queráis de mí y ojalá, Ricardo, esto sea una plataforma para, de ayuda, de ideas, de, ¿no? Que esto fuera algo más grande, ¿no? Y que de repente de esta charla saliera una empresa y ayudáramos entre todos a poner 500 pavos cada uno y a ponerla en marcha porque nos vamos a forrar. Oye, muchas gracias por tus palabras, esto realmente ha sido una iniciativa que creamos con Joaquín Casarobas como dijo al inicio y bueno, lo conversaremos con Joaquín pero me parece fantástico lo que dices. Joaquín. Josep, pues, ha sido un auténtico placer, además, eres del mismo sitio que yo, de Girona, lo cual es un grado, que me perdonen los que no son de Girona pero eso ya es un grado de mi pueblo y de tu pueblo que yo he veraneado toda la vida allí, o sea, que seguro que... ¿Estás allá en verano o qué? Ya no, pero mis abuelos eran de allí y bueno, y tengo muchísimo cariño a toda esa zona y por los recuerdos, seguro que hasta nos hemos cruzado en algún pub y en alguna discoteca de las de allí, de la costa, o sea, que de verdad que ha sido un auténtico placer, Josep, muchísimas gracias por colaborar, por aportar, yo creo que ha sido fantástica la charla, todo lo que nos has contado y nada, y aquí nos tienes también pues para lo que necesites y vamos a ir vamos a ir cerrando, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando, el vídeo va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube, con lo cual, pues bueno, si tenéis cualquier cosa podéis seguir comentando, nosotros seguiremos comentando, el propio Josep, si quiere entrar, etcétera, pues ahí estamos, muchísimas gracias Ricardo también, seguiremos intentando hacer cositas en las próximas semanas y ya iréis conociendo pues los próximos, las próximas sesiones. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto. Fuerte a todos. Adiós.